mire lindo después del gusto el susto ahí está mire ahí también no está bien la punta lindo mire comandaba comandaba dice marito de marito que por lo menos alejandra de fértil y mujer fértil y no tiene que cuidarse alejandra y tiene ese retoño ya si alejandra tiene que cuidarse lindo porque de repente si no se cuida ya no en eso que no esté lindo de vuelta me clavando ahí me la friegan lindo pero bueno y cuántos años tiene alejandra? alejandra cipota va lindo? 20 años sí que está joven, esta mujer está joven, está guirra, está guirra sí, por eso es que le gusta a esa gente como la miran joven y como es sobrina de mauda le gustan los 20 años ya a uno de viejo no le paran bolas, una de 20 ya no le paran bolas sí, pero mire que yo me cago en la risa de marito ajá, que marito dije, que dije marito en los videos? no esta abuelita no me gusta, le dije mauda y son de la misma edad jajajaja y dije marito, no es que mauda esta abuelita y son de la misma edad marito se mira chaval ahí estaba viendo estos comentarios que la gente me ríe abuelito y como es así de marito porque dije que esta señora está muy anciana no, la señora no me gusta y son de la misma edad era que mira viejita amada, una de las palos de marito marito se mira abuelita de marito no es que no, es que ese es el problema que no le cae bien a el porque una señora puede estar mayor marito pero si le cae bien y le preguntamos a maestro roche, a maco, grabamos un video, maco, mauda y marito, y marito le preguntó y le dije maco, no, abuelo, porque también le dije abuelo, hay que estar bien abuelo le dije, no se enoje abuelo le dije, yo solo somos compañeros de trabajo le dije, es que con usted yo no me pongo celoso, que grave, que grave y le dije mauda, como te ha ponido celoso, si vos le comías a la chichuy, se la comías chanchole y empieza a destapar, vos sos el que no respetarle y era que ver, macaneo se armó con estos tres no hombre, no he visto ese video y donde sale marito si ya lo va a ver, el video está bueno marito ah entonces no ha salido, no, si, si, ya salió ah ya salió ya, tiene que verlo, el video está bueno no hombre, no, no lo he podido, si a veces me salen algunos y los miro algunos pero ese no lo he podido ver, no lo he y marito saludándole, era el que le comía la chichuy ay Dios mío, estaba feo, porque imagino usted con respeto le voy a hablar más bien, no, más bien usted, yo le hubiera enamorado la de él entonces, porque ya era como una venganza suya aunque la mirara abuelita, pero usted dijo lo que quería vengarse a ver que se siente, le hubiera dicho a usted a marito si hombre lindo, y volviendo al tema con Alejandra que la niña le compra leche cada día, Alejandro, cada rato mire que esas niñas vi que, no sé pero, que solo le, y vi que esas leches yo no sé, que salen vacías las latas porque mire, yo vi que cuánto es que le dura porque le dura poco y mire que las latas valen 270 ay, y es que vienen como, las latas son pequeñones ahí, pero vienen como vacías porque, así que es ligerito, ya no ya no tiene, desde la edad se le termina luego, pero que es bien vacías y más hace como es ella de tragón bueno, como le va a durar yo sé lo que es, lindo, yo bueno, gracias a Dios, que doscientos yo tuve este, Ezequiel, mi segundo hijo de otra leche más cara ese niño, estuve en Seiva también, le cuento ese niño nació con las plaquetas bajas y lo demás, así como a la niña lo mandaron allá yo le inyecté plaquetas, sangre compré sangre porque él nació de bajo peso y no mira que fregado no agarraba cualquier leche era carísima la leche también pero gracias a Dios, los fueron seis meses yo me daba problemas ¿cómo se llaman estos animales? son los mentados bolotes son bravos mire que aquel es bravo el jodido a veces le tira a uno, mire a uno le dicen pavo pavo, pavo real a uno le dicen pavo mira que bravos son los jodidos a ver pero son más bravos aquellos son bravos también aquellos son de manada mire, aquellos son de manada mire que a esas si una paja la de él se le quieren pegar a quererlo picar, mire a esos le llaman gansos gansos venganza ahí están los gansos y son grandes y casi vienen siendo igual igual un peto pavo es un jolote y esos gansos se comen en sopito mire que esos gansos yo digo que se los han bueno, aquí casi me meten que de adorno lo tienen pero esas babosadas son carísimas oh no, yo no sé si fueron 1500 o cada uno o la pareja que le costó a mi mamá porque se reproducen o era una pareja la que tenía crema y ahora hay como 6 hay 3 parejas sí se reproducen ahora esos gansos esos gansos son delicados esos si ya los mira alguien que tenga ojos se mueren así tiemblan mire se mueren no sé por qué pero esos son débiles los gansos con solo velos se ponen así temblorosos y caen se mueren cuando alguien es pesado de vista los mata fíjense sí sí hombre pues ahí están ahí están siempre tranquilos en su casita con Alejandra sí, ahí estamos ahorita ahorita ahí estamos y el día ahí estamos ahorita sí gracias a Dios gracias a Dios porque y mire que ahorita como con estos tiempos también que está ahorita bastante lluvia casi mente que no sale mucho uno porque está lluvioso sí lindo y usted hace trabajo lindo cuando hay chance a dónde va a trabajar usted no, yo corto palma ajá y ahí cómo es el trámite de la palma de la palma no, el trámite yo solo me buscan para ir a cortarla no más de ahí ellos por ejemplo los patrones ellos tienen quien la anda recogiendo la recogen de donde a veces rueda y entonces la recogen donde va a pasar el carro la recogen ahí cuando ya llaman el carro entonces ya la van cargando al carro yo solo me encargo de cortarla no más lindo pero ese trabajo como gana por día o por cabeza o por tonelada por día no, aquí pagan baratón y es que ahora casi el corte palma antes sí se ganaba más y antes sí cuando se empezaba eso que yo empecé a trabajar antes se ganaba más porque antes le pagaban a usted según lo que trabajara y ahora no ahora solo ahora puede llenar dos carros y le dan una babosada siempre lo máximo que ha cortado usted cuantas toneladas no, yo la vez pasada ayer yo cortaba una bolqueta de 10 toneladas 10 toneladas pero era baratío imagínese que solo me daban 700 pesos lo reventaban a usted 700 pesos y salía de noche porque llenar una bolqueta cortando palma no crea de 10 toneladas no es fácil no la palmera que les cortaba a unos muchachos salían dos porque en dos días me la cortaba así que salía de noche si la cargaban otro yo solo la cortaba así pero 700 le pidas desde la mañana hasta la noche si si pero ese trabajo es mal pagado es pesado el monte no lo pagan bien ir al monte a trabajar bueno así como acá pagan más barato ya ir a trabajar con machete es barato cuánto vale ir a trabajar de machete 250 250 de qué hora hasta como a las 12 desde la mañanita desde la mañana si hasta como a las 12 yo antes no creas si cuesta yo antes trabajaba en el monte con mi tío me daban 20 20 lentiras de 5 a 10 de la mañana oiga bien cuando íbamos a chapear milpan ahorita a ver cuánto estarán pagando en Zamora creo que como un 200 yo creo que 200 vale el día hoy yo creo que en todo está trepado como a 250 250 por ahí así están gana más el ayudante albañil oh si gana más cuánto gana gana 300 el ayudante albañil si y 500 hasta 700 gana elbañil si porque aquí hay unos que ganan 700 el ayudante albañil cuando lo estaban pagando lo estaban pagando 200 no ya subió 300 no subió y a algunos le dan 400 ajá imagínense quienes que reniegan por un video que uno le da 500 pesos y solo por 12 minutos 12 minutos donde van a ganar 500 500 lempiras aquí en honduras usted dice pero es que vos ganas más pero es que para poder ganar más uno tiene que tener buena audiencia si o no lindo seamos realistas perdón pero usted le da un video a otro canal no un canalito otro canal no va a tener el mismo impacto que tiene tal vez un canal como el mío como otra persona no porque por ejemplo yo miro algunos canales de acá que de repente pucha yo vengo a ver en dos semanas unas 40 likes imagínense tal vez 200 has visto es que todo todo tiene ciencia porque quienes que me dicen loco me dice vos me dices hacer billetes con los videos de Julani y no le das 500 hermano 500 pesos en 12 minutos en media hora no te lo vas a ganar no se lo gana y lo que yo gana el video es porque a mí me miran o sea pero si graban con otra persona bueno vos has visto Alejandro como grabaste con otra persona y no tuvieron el impacto lindo usted también sabe usted ha grabado usted grabó antes que a mí con otro canal si es verdad y no tiene el mismo impacto no jamás no nunca que cosa parecía que fuera normal que todos tienen que tener vista porque no es así verdad no no es así que cosa bueno yo no sé pero yo siento que por ahorita creo que es el canal más grande que tenemos en Colón si lindo otro rollo andamos bien por lo menos no somos los últimos y no estamos quedados yo sé que somos así pues no por menospreciar a los demás pero yo siento que que es el canal más fuerte y eso lindo que no ocupamos andar en chismes ni mencionando a otra gente y tampoco quitándole personajes a otros también porque lindo nosotros podemos hacer chismes podemos hacer polémicas y nos vamos más arriba pues nunca vamos a hacer no no se puede si hay algún problemista entre nosotros si y lo peor que la mayoría de canales es lo que tienen que siempre eso lo tienen que tratar por eso trepan a veces porque ya empiezan a problemas y de repente uno se gana el público con malcriadeza oíme hay canales que han puesto fotos de Alejandra suyas mías para poder llamar vistas canales de aquí de Honduras y canales de Estados Unidos o sea tan importantes somos nosotros porque imagínense yo por lo menos no voy a dar una foto con todo respeto voy a dar una foto de Mario la vieja joven y ponerla y mencionar por ejemplo hubo una polémica de Mario que yo hubiera sido otro la hubiera aprovechado cuando el canal que dice que lo perdió que yo no sé como está el asunto yo hubiera sido otro yo hubiera mencionado ese tema incluso hubiera grabado a Mario pero no vi que no pero hay otros canales que ahí están miren es que si no es así no agarra gracias a Dios que nosotros tenemos que estar afortunados y gracias a la gente que nos mira Alejandra claro es que el público que hay acá es público real es un público como le quiero decir yo sincero son puntos orgánicos son puntos orgánicos son puntos orgánicos sí es cierto de repente a veces hay gente que tal vez mira un video por alguna vulgaridad de otro me entiendes oiganme nosotros estamos cambiando el contenido está visto que es diferente no estamos tanto por ejemplo el video de su casita que mostró agarró varias vistas agarró sí es verdad buena aceptación y es que ese video está chulo no es que está bonito como se mira el área alrededor está bonito sí y esto que faltan los que hagamos en otras en el río porque el río tiene agua vamos a ir a pescar y todo eso tenemos ahí vamos a poner al macizo en boxer ajá en tanga en tanga Dios mío para que ya saber si habrá no yo creo que no ha pasado que salen a las 11 no sé si habrá pasado y es albentista o es católico es albentista sí es sábado es albentista pero no siempre le gustan las chamacas y no lo mira es enamorado ¿cómo le dicen a las mujeres? esa muchachita yo me la voy a comer ¿cómo es? esa niña yo me la voy a comer es macizo esa muchachita miren es macizo esa muchachita yo me la quiero comer pero es buen personaje no, no si Adolfo tiene gente ¿tiene gente? no, si tiene gente Adolfo no, sí buen personaje Adolfo se tira sus cuentos de camino real se tira también se tira sus cancioncitas al decirle sí no, así es jodido divertido Adolfo bueno señores nos vamos saludos a todos ay saluditos a toda nuestra gente no si mate or